Bueno, este programa que es innovador en México y que aquí Durango ha sido piloto, es un programa piloto propuesto por Durango, pero con el apoyo del gobierno federal, por lo menos de la Secretaría del Trabajo, representa la posibilidad de contactar a todos los profesionistas que buscan empleo para por medio de una beca, de una capacitación, podamos enlazarlos al mercado productivo. Eso es muy importante, hasta ahorita llevamos cerca de 3 mil profesionistas que por medio de esta beca y esta capacitación están ya elaborando. Consiste en que el gobierno del Estado y el gobierno federal hacen precisamente un pago, que es una beca, en el trayecto de tres meses, para que se capaciten y también puedan entrar a una empresa a trabajar precisamente con la beca. Y según las aptitudes de profesionista, pues la empresa dice, me quedo con él, o también tiene la libertad de decir no. Hasta ahorita prácticamente, pues un 95, 98%, prácticamente todos los profesionistas que han estado en este programa se han contratado. Y tiene un sistema muy importante porque cada 20 profesionistas tienen como un tutor que está pendiente con la empresa, con el responsable de contratar al agente o quien los contrató, de ver cuál es el desempeño, para que en un momento dado, si uno de los profesionistas no está dando el rendimiento que exige la empresa, no también tenga la opción o que se supere, o bien el dar otra opción dentro de los profesionistas que están en estos cursos, en esta capacitación. Creo que yo diría nada más, es un programa exitoso, único en México, propuesto por Durango y que hasta la fecha hemos podido colocar 3.000 empleos directos de profesionistas que esperamos en esta segunda etapa poder superar la meta.